Como una reliquia, Héctor Felipe guarda las imágenes de sus muchachos angolanos. Enseñarlos y educarlos fue parte de su misión al llegar a aquel país en medio de la guerra. Yo lo conjugué con volverme un padre de ellos, porque todos eran muchachitos de 16, 17 años. Había uno, Andrade Mazanga, 14 años tenía. Yo me erizaba con ese muchacho. Una vez uno, Juan Joaquín le dijo, yo soy de Malanchi, yo no sé qué tengo que hacer yo aquí en Cabinda. El tipo le dijo, oye, de Cabinda, Cunene, Angola, es un solo pueblo. Vine tú con una copia. A cada uno de ellos les transmitió los secretos para establecer las comunicaciones que resultan vitales en medio del combate y también a ser disciplinados y a apoyarse como si fuesen una familia. Debido a su exigente disciplina, lo llamábamos listo, porque teníamos que estar siempre listos. Fue el primer instructor que nosotros tuvimos y hasta ahora lo recordamos como nuestro padre. Este José Miguel cogió unos paludismos y yo me levantaba por la madrugada y le ponía paño frío. ¿A usted le tocó enseñar eso mucho? Ya eran mis hijos. Ya eran mis hijos, ya eran mis hijos. De aquellos días, guarda con celo incluso el registro de los miembros de su pelotón. Ahí está escrito el nombre del joven angolano y operador de radio, Armando Domingo, quien falleció en medio de una escaramuza. Y ese día, el jefe de la tropa, el padre, no se pudo aguantar. Te tiembla la vida y tienes que aguantarte para no llorar. Ahí te duele todo, el cerebro, el sentido de ser humano, el corazón se te oprime. Eso también tiene la guerra, los dolores que deja, las vidas que arranca. Lo saben muy bien todas las familias cubanas que perdieron padres, hijos, hermanos en esa misión internacionalista. Don Ramos, ante todo, a los 2.077 compañeros que no sobrevivieron para ver la victoria porque la fecundaron con su sangre. El día en que la operación tributo trajo de regreso los restos de los combatientes cubanos a la patria, Anadelis lloró como nunca. Esta matancera perdió a su hermano, Miguel Ángel Cepero Santiago, víctima de una mina en la región del Coatir, a unos 30 kilómetros de Menongue. El 4 de enero murió, pero recibimos la noticia el 7 de enero. Y fue muy duro para mí, para mis padres, fue muy duro porque ellas no esperaban eso, ya venía de regreso, ya lo que le teníamos era hacerle una fiesta, todo. Fue mucho porque ese era mi ángel de la guardia, como yo digo, y éramos inseparables. Ella conserva una foto de la boda de Miguel Ángel en Cuba y también las cartas que el negro, como le decían, escribía para sus viejos desde Angola. Sabe que su hermano fue a combatir allí por convicción y por eso acepta su pérdida, aunque le duela. Hay que enfrentarlo porque eso es lo que él quería y él luchó por ese país. Él era una gente muy revolucionaria, muy luchadora por la vida, no se acobardaba nada. Anadelis guarda los recuerdos que Miguel Ángel pudo enviarle desde tan lejos. Siente orgullo de su hermano y asegura que su ejemplo vive en aquellos niños y jóvenes que hoy llevan su nombre. Tengo a mi sobrino, tengo a mi sobrino que lleva el nombre y aquí en el barrio también hay otros muchachitos que le han puesto el nombre. Él no ha muerto, él no ha muerto, él se mantiene vivo porque está en el recuerdo de todas sus amistades y de todas sus familias. Todo el mundo lo recuerda mucho. Ellos murieron por el internacionalismo. Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba. Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo. Para ellos, gloria eterna. La gloria y el mérito supremo pertenecen al pueblo cubano, protagonista verdadero de esta época que corresponderá a la historia, aquí la par en su más profunda y perdurable trascendencia.